El delegado municipal de fiestas, José Alberto Cruz, y el secretario de la Asociación de Feriantes de la provincia de Cádiz, Juan Navidad, han presentado la programación de la Feria de Fiestas de San Antonio, que se celebra del 8 al 13 de junio en el recinto ferial de Las Albinas del Torno. Una feria que, según José Alberto Cruz, va a impactar y a llenar de ilusión emociones a chiclaneros y visitantes. El montaje de la feria está avanzando a buen paso. Ya vamos dejando ver partes de esa gran portada de feria que va a ser una sorpresa para todo el mundo. Pero hoy vamos a hablar de la feria concretamente con este plano que tenemos nosotros aquí y que es la primera vez que presentamos un diseño del plano del ferial, precisamente en vectorial, con una calidad enorme, para que todo el mundo, a lo largo de la feria, pueda consultar dónde está su caseta favorita, cómo llegará ella. Si llega algún visitante de fuera, podrá consultar dónde se encuentra, según dónde se posicione con este cartel. Y, sobre todo, vamos a poder ver de un vistazo la gran feria que tenemos, ese potencial, esa fuerza de feria chiclana dentro de nuestra bahía y ver ese aumento del número de casetas, del que estamos muy felices. Y agradecemos enormemente ese trabajo brillante de los caseteros y caseteras de nuestro municipio, porque lo están haciendo de una forma fenomenal y esperamos que disfruten, como nosotros, de ese trabajo que, a partir del día 8, veremos en esta feria de San Antonio. Precisamente, algunas de esas novedades van destinadas a los caseteros, porque tenemos nuevos premios de casetas, porque tendremos, además, un jurado que será totalmente independiente. De hecho, será de fuera del municipio para garantizar la neutralidad de este jurado. Tendremos el premio a la mejor fachada, también al mejor decorado interior. Y también, como novedad, tendremos al mejor plato de feria. Una novedad que hemos incluido entre los premios para fortalecer y tener ese guiño con las casetas tradicionales que hay en nuestra feria, la que queremos potenciar, porque son el símbolo de lo que debe ser una feria tan elegante como es la nuestra. Pero también hemos querido hacer referencia a los bodegueros de nuestra tierra. Por ello, tenemos un premio a la mejor bebida combinada que utilice alguno de los vinos de Chiclana. Con lo cual, se hace ese guiño, tener ese gesto con los bodegueros de nuestro municipio. Esos cuatro premios serán el jurado al que tengan que hacer disfrutar, pero sobre todo a todos los chiclaneros y chiclaneras que vayan a probar o a degustar en alguna de las casetas de Chiclana. En relación a los días especiales, hay que indicar que el jueves 9 será el Día de la Mujer y el Día del Turismo. El viernes 10 será el Día del Vino. El domingo 12 será el Día del Mayor. Mientras que el Día del Niño será el lunes 13 de junio, festividad de San Antonio. Bueno, es un día que tenemos que engrandecer. El Día de San Antonio es uno de los más importantes, el más importante, de hecho, de toda nuestra feria. Este año cae el lunes y, por tanto, también es día festivo para los niños y niñas de Chiclana que podrán ir a disfrutar de atracciones más baratas en nuestro municipio. Será a precio reducido. Será a precio reducido. Con lo cual, también hemos querido tener ese gesto con los niños y niñas autistas de nuestro municipio. Ese mismo día tendrán de 3 a 7 una feria sin ruidos para que puedan disfrutar de todas las atracciones. Así que va a ser una feria tremenda, con muchas novedades, con mucha belleza y, sobre todo, pues con mucho, esperemos que paseo de caballo, que ya sabremos que todos los días de 12 a 6 de la tarde tendremos ese magnífico paseo de caballo para poder disfrutar de las calles de nuestro ferial. Y el resto de la programación podréis verla en las redes sociales del Ayuntamiento de Chiclana, también en la página web del Ayuntamiento, en la sección de fiestas. Y colocaremos un botón especial en juventudchiclana.es para que tengamos la información actualizada de toda la programación al instante. Juan Navidad ha mostrado su confianza en que tengamos una buena feria, esperando que el levante no salte muy fuerte, para que todo el público pueda disfrutar de esta feria tan hermosa que tenemos en Chiclana. Esperemos que tengamos una buena feria, que el levante no salte muy fuerte, para que todo el público pueda disfrutar de esa feria tan hermosa que tenemos en Chiclana. Y para todos los visitantes que la visitan también. Y bueno, que todo funcione perfectamente. Y todo arranque en buena armonía y que lo pasemos todo el mundo bien. Bueno, hemos estado dos años y medio en confinamiento, en un sector que lo hemos pasado muy malamente, porque todo el mundo hemos estado parado, sin ingresos de ninguna clase. Entonces, la verdad que el sector de los feriantes, económicamente, lo hemos pasado mal. Bueno, pero aquí estamos a través de nuevo, en nuestras ferias de toda la vida. Y las ferias han empezado con muchas ganas, con mucha ilusión. La gente se está volcando en las ferias que hemos hecho ya, pues se están volcando con mucha ilusión, porque ya hemos hecho Sevilla, hemos hecho Jerez, hemos hecho El Puerto, hemos hecho San Lucas, ahora estamos en Puerto Real, hemos estado en Córdoba. Y la verdad que hay muchas ganas de ferias y esperamos que aquí también tengamos una buena feria. Pues Chiclana también tiene un buen parque de atracción, uno de los mejores que se monta en la provincia de Cádiz. Tanto de aparatos de las últimas novedades, como de infantiles. O sea, una feria que no le tiene nada que impidiar a ninguna de las provincias de Cádiz. En montaje, en alumbrado, artístico, bien organizada, guayas amplias. La verdad que yo me siento Chiclanero y me siento orgulloso de la feria Chiclana, ¿no? Por lo bien montada que está y lo amplia que está y lo ordenada que está toda la feria. Y la seguridad que tiene, sobre todo la seguridad. El resto de la programación se va a poder consultar en la página web municipal, en la sección de fiestas y las redes sociales del Ayuntamiento de Chiclana.